Un partido totalmente difícil, por ahí se nos complica que no podamos hacer una retroalimentación del último juego que hizo Venezuela, porque seguramente nos presentará un equipo totalmente diferente en su estadio, en su cancha, en su gente. Entonces, partir sabiendo de que Ecuador viene bien, que Ecuador anímicamente futbolístico y colectivamente está pasando por uno de sus mejores momentos, cuando llega la oportunidad tenemos que tratar de ser eficientes, pienso que en eliminatorias no te puede dar el lujo de cometer un valor significativo o de tener la oportunidad de definir el valor de aquí. Entonces, partiendo de eso, pienso que Ecuador, si conseguimos los repuntos, lo que teníamos excelentemente bien el año, con una efectividad del 100%.